centro educativo cerro gavilán amigos amigos y amigas la segunda parte del vídeo aquí le tenemos al centro educativo cerro gavilán así que se van a presentar en este momento el color que los identifica es el color rojo la sangre 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 comarqueño representa lo que es la lucha del pueblo 9 de los que ya se fueron partieron y así inicia lo que la presentación del grupo cultural el color rojo representa lo que es la sangre de nosotros los 9 y pues las trenzas de las náhuatl también tienen su significado el azul el amarillo y el negro qué danza es esa maestro es ahora que están haciendo el caracol primera danza que muestra el grupo de cerro gavilán el centro educativo cerro gavilán es la danza de los caracol aquí en la región no 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 La segunda danza que presenta el grupo de Cerro Gavilán Es la danza del Mesele Señoras y señores, creo que es un ambiente espectacular Un ambiente espectacular Que estamos viviendo aquí en el centro educativo En la capital de la comarca El concurso de danza de la zona número 30 Estoy viviendo el ambiente aquí Con estos maestros, los docentes que están dando todo por el todo por un centro educativo La verdad es que está muy espectacular todo este evento Acompañando esta danza está el que hace Jusca ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 En esta danza de la siembra, aquí nos vamos a apreciar la faena en el campo del joven, con el joven, para rezar con la gente, la actividad como el ponte de monte, la siembra y la cosecidad de diferentes productos como el baile, el frijol, el arroz y el otro ruido. Aquí podemos mostrar también una coreografía de pasos fuertes en donde es progresivo y donde es progresivo. La danza del trabajo, señoras y señores, la danza del trabajo es lo que representa en este momento el centro educativo Cerro Gavilán, los docentes del centro educativo Terabda. La verdad está bien interesante, o sea, hasta lo que va del grupo, el primer grupo del Cerro Salitre y el grupo del Cerro Gavilán, creo que no es mucho la diferencia que se marca en esto de la danza. Y se está mandando el aguacero a esta hora, señoras y señores, pero nada nos detiene en la celebración de esta actividad tan importante para nuestra cultura. Amigos y amigas, para mí es un placer, privilegio documentar todo esto. Y así termina la presentación del grupo de Cerro Gavilán, Terabda. La verdad está muy, muy bonito, muy interesante y de esta forma pues se despide el grupo, creo que aún no termina. Amigos y amigas, de esta manera, los docentes, el grupo de Cerro Gavilán, de esta forma se despide el centro educativo Terabda, con un fuerte aplauso del público. La verdad es que está muy, muy, muy interesante, impactante todo esto. Nos vamos con el siguiente grupo cultural a ver de quién se trata. De esta forma se despide el grupo, el grupo, los docentes del centro educativo Cerro Gavilán. Así que hay más docentes en espera, vamos a ver de qué se trata. Espero estén disfrutando del evento cultural de los docentes en la zona número 30. Nos fuimos con el siguiente grupo. Gracias.